En este entorno de incertidumbre económica, social y sanitaria en el que estamos inmersos por la COVID, estamos observando ciertos cambios en los patrones de comportamiento en torno al ahorro. Estamos yendo quizá hacia un ahorro mucho más precautorio. Por eso, esta guía con 25 preguntas y 25 respuestas lo que trata es ser una referencia para los ciudadanos, para las familias, para ver cómo abordar esta situación sobrevenida y que puede derivar en una situación de precariedad. Quiere arrojar un poco lo de luz, sin duda, en este sentido. José Antonio, ¿cuál crees que han sido los colectivos de ciudadanos más perjudicados por esta pandemia? Bueno, obviamente en el plano sanitario, el colectivo más perjudicado, desde luego en la primera ola de la COVID, han sido los mayores, que han sufrido la enfermedad de manera más intensa y con resultados más desgraciados, ¿no? Desde el punto de vista sanitario, insisto. Ahora bien, las consecuencias económicas de la COVID están perjudicando especialmente a los jóvenes, cuyas tasas de paro han venido siendo elevadas, pues desde la crisis financiera que habían remitido en alguna medida durante la última expansión, pero que ahora están volviendo a remontarse por encima del 40%, ¿no? Los jóvenes, sin lugar a dudas, pero también los autónomos. Hay millones de autónomos en nuestro país, hay cientos de miles de microempresas, muchas de ellas llevadas adelante por autónomos que tienen empleados, que tienen asalariados, y están viéndose también muy perjudicados por el colapso de la cadena de pagos y contrapartidas, ¿no? Y finalmente asalariados, pues de empresas pequeñas o medianas que no están pudiendo resistir, aunque sin embargo pueden acogerse a los ERTE, ¿no? Y esto es una buena noticia, dentro de que hay millones de trabajadores que están viéndose perjudicados por las consecuencias económicas, eso es. Quizá pueda parecer que lo precautorio ha pasado en segundo plano, ¿no? Lo previsional, ¿no? En este entorno de, como digo, de incertidumbre. Sin embargo, cada vez está más en el imaginario colectivo el hablar de lo previsional. El debate de las pensiones está más candente que nunca, ¿no? El debate de si las pensiones son o no suficientes o si el sistema es o no sostenible, ¿no? ¿Crees realmente que la COVID ha podido generar un antes y un después en el ámbito de la ahorra, en el ámbito de lo previsional? Es verdad que en las primeras semanas del confinamiento, de la primera oleada, pues teníamos la sensación de que lo previsional empezaba a estar en segundo plano. No es que fuera secundario, pero que lo más urgente era ver cómo resolver el problema de pagos, el problema de liquidez en los negocios, en los hogares. Y lo previsional era como más lejano en el tiempo. Era algo que, al fin y al cabo, quedaba para la jubilación. Y en el colectivo de trabajadores no cercanos a la jubilación, pues efectivamente... Y sin embargo, sorprende que en las últimas semanas hay como un acelerón en el debate. Hay como prisas también en las instituciones encargadas del nuevo pacto, en la ronda del pacto de Toledo, con vistas a la reforma de las pensiones. Hay la sensación de que efectivamente hay urgencia. El gobierno también quiere solventar una reforma lo más consensuada posible en lo que queda de año. Y por lo tanto, sí, lo previsional está pasando a ser importante también en el debate. Pero lo precautorio sigue siendo relevante. Muchas personas lamentarán no haber tenido un colchoncito de ahorro precautorio, por si acaso, porque ha sido necesario en este momento. ¿Crees entonces que este entorno de precariedad, de necesidad, puede dar lugar a un trasvase de los ahorradores de lo previsional hacia lo precautorio? Bueno, efectivamente, el comportamiento del ahorro está muy vinculado al ciclo económico, al momento del ciclo. Ya en el año 2019, el Banco de España había hecho notar que el ahorro de las familias, no necesariamente previsional, porque el ahorro previsional es escaso en España, pero el ahorro de las familias había aumentado dos puntos porcentuales sobre su renta bruta disponible. Es decir, las familias ya se estaban preparando para un horizonte de mayor incertidumbre económica que se anunciaba en 2019. En estos momentos, yo creo que las familias tienen más complicado ahorrar. Por supuesto que les gustaría poder ahorrar más, pero el parón de la economía, que vino inducido por el confinamiento durante el estado de alarma, ha hecho que la gente se viera obligada a gastar menos incluso, porque se salía menos, porque muchos establecimientos estaban cerrados y eso, por un lado, ha aumentado el ahorro. Pero, por otra parte, las condiciones de la economía son de creciente incertidumbre y, por lo tanto, los hogares van a tener más complicado ahorrar más con vistas a ese, por si acaso, a ese escenario precautorio. El ahorro previsional no está ahora mismo en el horizonte de los hogares y, sin embargo, hay una señal interesante y es que el gobierno autorizó de primera hora a que se hicieran disposiciones de los planes y fondos de pensiones, si era necesario por motivos de liquidez en negocios pequeños o en los hogares. Bueno, pues, hasta la fecha se ha constatado que muy pocos individuos o titulares o partícipes de planes y fondos de pensiones han hecho retiradas de esos fondos previsionales. Es como si hubiese calado en el imaginario colectivo que el ahorro previsional es lo último que se toca cuando hay una situación de necesidad. Hay otros activos que se pueden utilizar para esto y no descarto que, si finalmente hay un estímulo adicional a ahorrar en este marco de creciente incertidumbre y, con el paso del tiempo, se aclara esa incertidumbre y el ahorro precautorio no ha podido disponerse o no se ha dispuesto finalmente para esos usos, pues se convierta en ahorro previsional. Yo creo que este es un escenario que cabría imaginar en alguna medida, pero está claro que necesitamos más cultura de ahorro a largo plazo y previsional. Otro de los dramas que hemos experimentado en esta pandemia es la extraordinaria sobre mortalidad a nivel global. Permíteme la pregunta que puede parecer un poco frívola, pero ¿cómo ha impactado esto o cómo va a impactar si lo hace en los sistemas públicos de pensiones? Bueno, en el sistema público de pensiones, y antes aludíamos al hecho de que se está acelerando el debate ante la necesidad de generar una reforma que tienda a su sostenibilidad o que favorezca su sostenibilidad, se va a ver afectado de diversas maneras. En primer lugar, está el fenómeno naturalmente dramático y tristísimo de la mortandad extra que ha causado la COVID. Primero porque ha provocado víctimas directas como consecuencia del impacto del virus y también porque el sistema sanitario se ha tenido que volcar exclusivamente casi en la atención de los casos provocados por la COVID y no ha podido atender, como venía haciéndolo regularmente, con alta eficacia y eficiencia a los casos ordinarios. Y que la COVID además ha afectado a personas que tenían ya una condición previa anticipando su fallecimiento. De alguna manera, lo que ha sucedido es que estamos sufriendo ahora un exceso de mortandad que se absorberá en las series históricas que iremos viendo con el paso del tiempo, creo que en muy pocos años. Claro, entre los pensionistas que han fallecido y los trabajadores que no han podido jubilarse porque las oficinas de la seguridad social, del INSS, estaban cerradas al público y no todo el mundo se ha manejado telemáticamente como hubiera sido deseable, pues la seguridad social ha ahorrado unos cientos de millones este año 2020. Pero claro, el impacto más tremendo de la COVID sobre las cuentas de la seguridad social es que el empleo está cayendo, el paro está subiendo, la recaudación por cotizaciones se está viendo muy afectada, todavía no hemos terminado de ver este impacto y es muy seguro que el déficit que veníamos arrastrando en términos casi estructurales de unos 18 o 20 mil millones de euros al año se vea severamente incrementado. Desde luego no es descartable en absoluto que ese déficit aumente por encima del 3% del PIB equivalente a esto, cuando venía siendo del 1,5 aproximadamente, contando con que el PIB en 2020 habrá caído un 13% si nos atenemos a las estimaciones más habituales. Sí, el impacto sobre la sostenibilidad de las pensiones es muy importante en estos momentos y ya veremos a ver cómo lo solventamos porque así como absorberemos el otro efecto, el del ahorro de esos cientos de millones de euros al que me refería y que hasta cierto punto es una derivada que favorece a la sostenibilidad, esto otro que digo del aumento del déficit es mucho más severo y la sostenibilidad seguirá en entredicho y sería bueno que tuviéramos una información puntual sobre cómo va nuestro ahorro previsional, no en el sistema de seguridad social que no acumula nuestro ahorro pero sí acumula nuestros derechos, pero por ejemplo en la mutua, la mutualidad de la abogacía ya está haciendo este ejercicio de información a los mutualistas que al fin y al cabo una buena parte de ellos pertenecen a los regímenes alternativos del RETA. Bien, bueno este ejercicio de previsión realmente es lo que se viene a conocer como el sobre naranja en otros países, pero exactamente qué es esto del sobre naranja. Sí, es una buena interesante pregunta porque además está vinculada a una praxis que tiene la mutualidad de la abogacía y que yo creo que es muy ponderable. La historia del sobre naranja se remonta a los años en los que los países nórdicos, en particular Suecia, introdujeron el sistema de cuentas cuentas individuales, no financieras, lo que se conoce como cuentas nocionales. A partir de entonces la seguridad social sueca, pero ya lo hacen muchos otros países, por supuesto Estados Unidos, por supuesto Holanda, por supuesto otros países nórdicos, envía a todos los trabajadores a su temprana edad de 40 o menos años incluso, cuál es la evolución de sus derechos de pensión y en esas cuentas individuales cómo van evolucionando los ahorros acumulados que se revalorizan además con un tanto nocional de interés. Más, les dice cuál cabe que sea su pensión si siguen cotizando a los ritmos experimentados o observados hasta el pasado. Entonces se lo hace anualmente este informe y viene en un sobre de color naranja. De manera que cuando uno se acerca al buzón de su casa, lo abre y ve que hay un sobre enorme de color naranja, pero butano, fosforito, sabe qué es el sobre de su pensión y con ese truco del color naranja, pues induce una reacción de comportamiento que adhiere al individuo a la información que le va suministrando. Y es verdad que en la mutualidad de la abogacía, desde 2018 y de manera voluntaria, introdujisteis este sistema de información, pero trimestral. No conozco ningún otro caso en el que cada trimestre el mutualista, en vuestro caso, recibe información de este tipo, de cómo van sus ahorros previsionales, porque la mutua, a pesar de tener en su seno un régimen alternativo al RETA, es un régimen de capitalización, no es de reparto. Y esto es otro ejercicio interesante, ¿no? Pasasteis del reparto a la capitalización de la noche a la mañana. Esto es un estudio de caso. Muy bien. ¿Te atreverías a hacer una reflexión final, a modo de titular, acerca del ahorro en tiempos de COVID? Bueno, en España se ahorra poco, pero en realidad no se ahorra poco, se ahorra mal. Se ahorra en forma de ladrillos y cemento que dan lugar a viviendas, un sinnúmero de viviendas que tenemos en nuestros activos familiares, pero se ahorra poco a largo plazo, en el término financiero, en la expresión financiera del término ahorro, y deberíamos de ahorrar más. Deberíamos de ahorrar de manera multipropósito y en su momento convertir esos ahorros en ahorros previsionales. A lo mejor no tiene sentido que empecemos a ahorrar a los 25 años para cuándo nos jubilemos, pero sí para muchos otros hitos importantes en nuestro ciclo vital. Y seguro que en un momento determinado observamos que tenemos más ahorro del que hubiéramos imaginado que podemos pensar en aplicar para nuestra jubilación de manera previsional. Ahorro a largo plazo, que es lo que la economía necesita para su financiación, para la financiación del emprendimiento, la financiación de la I más D, la financiación de la transformación digital en la que estamos inmersos. Para eso sirve el ahorro, no solo para trasladar el consumo del que yo me privo hoy hacia el futuro, sino también para permitir que el conjunto de la economía se financie. Cuando yo ahorro, o tú ahorras, o cientos o millones de personas ahorran, incluso las que no ahorran se benefician. Es decir, nos beneficiamos cada uno del esfuerzo que hacemos y todos del esfuerzo que hacen los demás en esta materia. Y el ahorro previsional, el ahorro a largo plazo, es lo que más externalidades positivas genera para el progreso de una sociedad. Os invito a leer este informe en nuestra página web, la página web de la mutualidad, de tal forma que realmente podamos reflexionar acerca de nuestras necesidades de ahorro en estos tiempos inciertos de la COVID. ¡Gracias!